Luna, luna, luna creciente Hola, bienvenidos al lugar más divertido para niños Sí, y para toda la familia Este es el cuento de Blancañeves y los siete nanitos Había una vez un reino que era muy grande y muy lindo En ese reino vivía un rey que quería tener una niña Así pues, el rey y la reina tuvieron una niña bellísima De caballera negra y era muy blanca Por eso le pusieron Blancañeves Blancañeves era una niña muy linda y muy buena A pasar el tiempo, la mamá de Blancañeves se fue al cielo Y el rey trajo una nueva reina Pero esta reina nueva, que era la madrastra de Blancañeves Era muy mala y además era una reina bruja Un día, la reina bruja le preguntó a su espejo mágico Espejito, espejito, ¿quién es la mujer más linda de este reino? Y el espejo le dijo, la más linda de este reino Se llama Blancañeves, no eres tú Entonces, la reina bruja se puso muy brava Y le dijo a un soldado que se llevara a Blancañeves del reino Y con un cuchillo la matara El soldado le hizo caso a la reina Y se llevó a Blancañeves al bosque Pero no pudo matarla, porque Blancañeves era muy buena Entonces le dijo, le dijo, le dijo, le dijo Vete Blancañeves, te perdono la vida Pero no regreses más, porque la reina bruja te quiere matar Entonces Blancañeves corrió y corrió Y se metió en el bosque Al rato, Blancañeves estaba muy cansada Y vio a lo lejos una casita muy chiquita Blancañeves entró a la casita Y vio que todo era muy chiquito Se acostó en una camita y se quedó dormida Al rato, llegaron los siete enanos Que bebían en esa casa Y cuando vieron a Blancañeves Se sorprendieron y dijeron ¿Qué hace esa niña aquí? A pasar el tiempo, Blancañeves era muy amiga De los siete enanitos Les cocinaba y bailaba con ellos Pero un día, la reina bruja se enteró De que Blancañeves estaba viva Se tomó una pócima secreta Y se convirtió en una viejita Para poder guiar a la casita de los enanos La bruja tocó la puerta de la casita Y cuando Blancañeves abrió Y una viejita Que era la bruja disfrazada Y la bruja le dijo Por favor, niña Toma esta manzana Para que puedas comerla Porque está muy rica Blancañeves tomó la manzana Y la mordió Pero la manzana estaba envenenada Y Blancañeves cayó al piso Y no podía despertar Los enanitos la dejaron en una cama de flores Estaban muy, pero muy, pero muy tristes Un día, llegó un príncipe Era un caballo muy lindo Se bajó del caballo Y cuando vio a Blancañeves Le dio un beso Y Blancañeves despertó Pues el beso rompía el hechizo Que le había hecho La bruja El príncipe y Blancañeves Vivieron felices Para siempre Y la bruja Estaba tan brava Que rompió el espejo Y más nunca Se supo de ella Y color y color Este cuento se ha acabado ¡Chau! Este es el cuento de Hansel y Gretel Había una vez una familia que era muy pobre Y vivía en un bosque El papá era un leñador Y tenía dos hijos Que se llamaban Hansel y Gretel Llegó un día El que no tenía nada de comer El papá y la mamá Empezaron a preocuparse Porque pensaban Que sus hijos Se iban a morir de hambre La mamá Pensó que solo existía una solución Que era Dejar a sus hijos en el bosque Cerca del palacio del rey Para que alguna persona Los recogiera Y cuidara Hansel y Gretel No podían dormir Y escucharon Todo lo que dijeron sus padres La niña empezó a llorar Pero su hermano Pensó que encontraría una forma De volver a casa Ya que preferían vivir ahí Pasando hambre Con sus padres Al día siguiente La madre los despertó Para ir a buscar frutas y huevos Y Hansel Y Hansel se metió en el bolsillo Un pedazo de pan duro Por el camino Hansel fue soltando migajas de pan Para poder saber A dónde estaba la casa de ellos Al llegar cerca del palacio Los padres dijeron a los pequeños Que descansaran Que ellos Que ellos Iban a buscar Algo de comer Los niños Se quedaron dormidos Pero a despertar Se dieron cuenta Que era de noche Créter empezó a llorar Y Hansel le dijo No te preocupes Hermanita Vamos a seguir El camino Que hicieron Las migajas de pan Pero Por más que buscaban No había nada Porque Los pájaros Se las comieron Todas Estuvieron caminando Mucho tiempo Hasta que se quedaron dormidos Y al siguiente día Vieron Una casa De puros dulces La casa estaba hecha De galletas Y caramelos Y chocolates Era tal el hambre Que se comieron Casi toda la casa Pero en ese momento Una Ancianita Que realmente Era una bruja Pero la ancianita Que era una bruja malvada Lo que quería era Comerse Comerse A Hansel Entonces Encerró a Hansel En una jaula La bruja quería Que Hansel Estuviese Muy gordo Para comérselo En ese momento Todos los días La bruja Le pedía al niño Que demostrarle El brazo Para tocárselo Y ver si ya estaba gordito Pero Hansel Era un niño Muy listo Le daba un hueso De pollo Y la bruja decía ¡Ay! Todavía está muy fraco Y seguía Todos los días Dándole comida Más y más Mientras Greter Que era su hermanita Le hacía caso A la bruja Limpiaba la casa Todos los días Hacía todo lo que La bruja le decía Un día La bruja se cansó Y dijo No me importa Que el niño esté flaco Me lo voy a comer hoy Entonces Le dijo Gretel Prende un fuego Con leña Que hoy voy a cocinar A tu hermanito Pero Gretel Le dijo Es que no sé Prender la leña Entonces La bruja Dijo Pues yo misma Lo voy a hacer Y cuando prendió La leña Gretel La empujó Para que se quemara Y abrió La jaula De su hermanito Antes de escapar Se dieron cuenta Que la bruja Tenía Mucho dinero Mucho oro Y joyas Y se metieron Algunos En los bolsillos Salieron corriendo Cuando regresaron A su casa Encontraron A su papá Cortando leña Le mostraron Todo lo que habían Conseguido Por lo que Volvieron a casa Y vivieron Felices Todos juntos Y colorín Coronado Este cuento Se ha acabado Chao Esta es la historia De Alí Babá Había una vez Un leñador Pobre y honesto Llamado Alí Babá Quien tenía Un hermano Que se llamaba Casim Un día Alí Babá Estaba en el bosque Y vio A cuarenta Ladrones Todos estaban Estaban escondiendo Sus enormes Tesoros Dentro de una Cueva Él se dio cuenta Que afuera De la cueva Había una gran Piedra Para tapar Aquel Tesoro Para su sorpresa Descubrió Que la piedra Abría Con solo decir Ábrete Sésamo Y cerraba Al decir Ciérrate Sésamo Cuando los ladrones Se marcharon Alí Babá Se acercó A la cueva Y pegó Un grito Ábrete Sésamo Y la roca Se abrió Al entrar Alí Babá No podía Creer La cantidad De joyas Hermosas Que habían En ese lugar Era un tesoro Muy grande Él sin dudarlo Agarró Oro suficiente Para vivir Cómodo El resto De su vida Alí Babá Corrió Hasta su casa Y le contó Todo a su mujer Su lema Que se puso Muy Pero muy Feliz Y comenzó A dar Saltos De alegría Alí Babá Decidió Junto a su esposa Enterrar El tesoro Pero su mujer Quería Antes pesar Todo lo que tenían Su lema Corrió a la casa De Kassim Para pedir Prestada Una balanza Kassim Quien era Muy envidioso Untó de grasa La balanza Sin que su lema Se diera cuenta Para averiguar Qué clase De granos Iban A pesar En ella Cuando su lema Le devuelve La balanza A Kassim Él se encuentra Un pequeño Diamante Y de inmediato Sale corriendo Hasta la casa De Alí Para buscar Una explicación Alí Babá Le contó Todo a su hermano Al día siguiente Kassim Fue a la cueva Y cargó Muchas bolsas Con el tesoro Pero había Un problema Kassim No recordaba Cuál era La frase Para cerrar La cueva Kassim Nunca pudo Cerrar la cueva Y los ladrones Los sorprendieron Robando su fortuna Ellos muy molestos Dieron fin A la vida De Kassim Alí Babá Al no saber Nada de su hermano Salió corriendo A buscarlo Y cuando llegó A la cueva Se dio cuenta Que su hermano Se encontraba Sin vida Alí estaba Muy triste Y lloró Mucho Él llevó A su hermano Al pueblo Para enterrarlo Cuando los ladrones Volvieron a la cueva Se dieron cuenta Que no estaba El cuerpo De Kassim Ellos desesperados Fueron al pueblo En busca Del cómplice Los ladrones Preguntaron Por todo El pueblo Si conocían A Kassim Y si sabían Quien lo había enterrado Luego de una Larga jornada Los ladrones Consiguieron el nombre De Alí Babá El jefe De los ladrones Fue hasta la casa De Alí Babá Con sus hombres Escondidos Él se hizo Pansar Por un vendedor De aceite La esposa De Alí Babá Dejó entrar A su casa Al hombre Quien se veía Muy amable Pero su lema Pronto Descubrió Alí Babá Y su lema Fueron felices Pero muy felices Para siempre Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Fin Este es el cuento De Pulgarcito Había una vez Un leñador Que vivía Con su esposa Y sus siete hijos Uno de ellos Era tan pequeño Como el tamaño De un pulgar Y por eso Lo llamaban Pulgarcito Ellos no tenían Mucho dinero Así que fueron Al bosque A buscar madera Para venderla Pero sin darse cuenta Los niños Se fueron Alejando Tanto De sus padres Que se perdieron En el camino Todos los niños Estaban Muy tristes Y llorando Pero Pulgarcito No se rindió Y se subió Al punto más alto De un árbol Desde donde vio Un gran castillo Pulgarcito Bajó del árbol Y junto a sus hermanos Caminó hasta el castillo Cuando llegaron Al castillo Tocaron la puerta Toc toc Y los recibió Una señora Que les dijo Que les permitía Quedarse Una noche Pero les advirtió Que bebía Con su esposo Un ogro Que tenía Unas botas Mágicas Y comía Niños Por lo que debían Esconderse De él Los niños Se escondieron Pero cuando el ogro Llegó a la casa Los niños Se asustaron Tanto Que salieron Corriendo De sus escondites El ogro Los agarró A todos Y los encerró En una jaula Pero como Pulgarcito Era pequeño Logró escapar de ella Cuando ya todos Dormían Pulgarcito Salió de la jaula Vio a las siete hijas Del ogro Durmiendo Con una corona Cada una Y se las quitó Para dárselas A cada uno De sus hermanos Al día siguiente Cuando el ogro Fue A comérselos Y como no veía bien Pensó que los siete hermanos Eran sus hijas Porque tenían puestas Las coronas Y los sacó De las jaulas Todos los niños Salieron corriendo Y se fueron Del castillo El ogro Al darse cuenta Lo que había pasado Salió a perseguirlos Pero cuando estaba corriendo Se tropezó Con una piedra Que había en el camino Y se cayó Al piso Desmayado Pulgarcito Aprovechó La situación Para quitarle Las botas Mágicas Al ogro Y junto Con sus hermanos Se fueron A la casa Del rey Para decirle Que ya El ogro No molestaría Más Al pueblo El rey Viendo que Pulgarcito Llevaba puestas Las botas Mágicas Del ogro Y muy feliz Lo recompensó Con un gran tesoro Y lo ayudó A volver A casa De sus padres Los padres Se contentaron De ver A sus siete hijos En casa Y con el tesoro Que les entregó Al rey Vivieron felices Para siempre Fin Este es el cuento De la capulcita roja Y el lobo Había una vez Una niñita Que vivía En una casa En el bosque Como tenía Una capulosa roja La llamaban La capulcita roja Un día Su mamá Le dio una comida Para su abuela Que vivía Del otro lado Del bosque Y estaba enfermita Que triste Capulcita Tomó la cesta Y se fue Del otro lado Del bosque En el camino Se encontró Con el lobo Que le dijo Hola ¿Cómo estás Capulcita roja? ¿Qué haces En este bosque Tan peligroso? Y ella le dijo Oye que se mueva Abuelita Que está enferma Entonces El lobo Le dijo Pues vete por este camino Que es más corto Y mientras la capulcita Se iba por el camino corto El lobo agarró un atajo Y llegó más rápido A casa de la abuela Cuando llegó La abuelita Se encerró en el clóset Asustada Y el lobo Agarró La ropa de la abuelita Y se disfrazó Como ella Rápidamente Se metió en la cama Y esperó Y esperó Que llegara la capulcita Cuando llegó La capulcita Tocó una puerta Y saludó A la abuelita Hola abuelita ¿Cómo estás? Y el lobo disfrazado Le dijo Bien Entonces la capulcita Vio que La abuelita Estaba muy grande Y le hizo Unas preguntas Abuelita Abuelita ¿Por qué Tienes esas manos Tan grandes? Y el lobo Le dijo Para poder Agarrarte Mejor Y la capulcita Preguntó Abuelita Abuelita ¿Por qué Tienes esas orejas Tan grandes? Para poder Oírte Mejor Entonces Capulcita Preguntó Abuelita Abuelita ¿Por qué Tienes esos dientes Tan grandes? Y el lobo Dijo Para comerse Mejor Entonces En ese momento Un cazador Oyó Lo escrito La capulcita Y entró A la casa De la abuela Muy rápido Entonces Vio al lobo Y la disparó Y el lobo Salió corriendo Y nunca volvió Entonces La capulcita Roja Sacó a su abuela Del closet Y la abrazó Mucho La dejó En la cama Y le dio La comida Que le traía De su casa Incolonín colorado Este cuento Se ha acabado Chao Todo lo que pidieron Ver esta película Gracias Este es el cuento De los tercer dientes Y el lobo Había una vez Tercer dientes Que vivía Un lindo bosque Pero también En el bosque Vivía un lobo Que era muy malo Y se lo quería comer Entonces Los tercer dientes Decidieron ser una casa Una cada uno El primero Hice una casa De paja El segundo Hice una casa De madera Y el tercero Hice una casa Muy fuerte De ladrillos Entonces El lobo Tocó la puerta Del primer cerdito Ábrome la puerta Su pará Su pará En tu casa Es un pará Dijo el lobo Y el cerdito Dijo No te mire La puerta Entonces el lobo Sofró y sofró Y la casa Del humbó Y el cerdito Se rió corriendo A la casa Del otro hermano Y se quedaron Encerrados En la casa De madera Entonces el lobo Fue a visitarlo Y el cerdito Y el lobo Sube la puerta Y se quedaron 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 por el hueco de la chimenea, pero el cerdito le hizo matar y le puso una caldera llena de aceite, caliente, y cuando el lobo cayó, se quemó, y después nunca lo volvieron una vez, y con los nincos no hablamos de ese cuento se ha acabado, chau. Esta es la historia de Rapunzel Había una vez una pareja que deseaban tener un hijo La espera fue larga, pero llegó el día en el que sus sueños se hicieron realidad La futura madre comenzó a tener antojos por unas lechugas en la casa vecina que siempre veía desde su ventana Una noche, el esposo decidió ir a robar algunas para cumplir los deseos de su esposa Pero para su sorpresa, lo descubrió la dueña, quien era una malvada bruja El esposo decidió explicarle a la anciana que era para su esposa embarazada La anciana, muy molesta, le dijo que cuando naciera aquel bebé, ella se lo llevaría por haber intentado robarla Y así fue, nació una hermosa niña, y la bruja la raptó La llamó Rapunzel La belleza de la niña iba aumentando con el paso de los años Y también su larga cabellera Entonces, la anciana tomó una decisión La bruja encerró a Rapunzel para que nadie pudiera disfrutar de su hermosura Rapunzel vivía en lo más alto de la torre Una enorme torre, sin puertas, ni escaleras La pobre doncella estaba encerrada en el medio del bosque Rapunzel tenía el cabello muy, muy, muy largo y dorado como el sol Y cada vez que la bruja quería salir o entrar a la torre Obligaba a Rapunzel a soltar su cabello por la ventana para poder trepar Siempre utilizando la misma frase ¡Rapunzel, tu trenza deja caer! Un día, el príncipe del reino estaba de paseo por el bosque Y mientras cabalgaba, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo El príncipe se escondió y vio como la anciana bajaba por la larga cabellera De aquella bella dama Él esperó que la bruja se fuera para poder acercarse a la torre Al pasar el rato, el joven se acercó a la torre Y comenzó a imitar la voz de la bruja Y dijo la misma frase ¡Rapunzel, tu trenza deja caer! Para que Rapunzel lanzara su cabello por la ventana Rapunzel tiró su cabello Y el príncipe escaló hasta la habitación Cuando los dos se encontraron, la muchacha estaba muy sorprendida Pues ella nunca había visto a nadie más Aparte de la malvada bruja Nada más al verla, el príncipe quedó enamorado de ella Después de tranquilizarla, el caballero se presentó Y hablaron por un largo rato A partir de ese momento, Rapunzel y el príncipe comenzaron a verse Todos los días, a escondidas ¡Están enamorados! Se fueron conociendo Y enamorando cada día más Al pasar los días, aquellos jóvenes decidieron escapar juntos Y una mañana, cuando la bruja no estaba Rapunzel comenzó a bajar la torre Con la ayuda del príncipe Rapunzel por fin salió de ese horrible lugar Y se fue con el príncipe al hermoso castillo Cuando llegaron al palacio El príncipe presentó a la joven, a sus padres Y le propuso matrimonio delante de todos Al día siguiente, se celebró por todo lo alto La mejor boda de todo el reino Y Rapunzel se convirtió en una hermosa princesa Ella nunca más supo de la malvada bruja Y ambos vivieron felices para siempre Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Fin Este es el cuento de la bella durmiente Había una vez En un reino muy lejano Un rey que vivía con su reina En un gran castillo Ellos tenían un gran deseo Tener una hija Que fue a su heredera Un día Se les concedió su sueño Y tuvieron una hermosa princesa A la que llamaron Aurora El rey ordenó Hacer una fiesta por el nacimiento De su hija E invitaron a todos Los habitantes del reino Incluyendo a las hadas mágicas Del bosque Poco a poco iban llegando Todos los invitados Con regalos para la princesa Pero las tres hadas del bosque Flora, fauna y primavera Le dieron un regalo único Cada una le concedió un don Primavera le dio una hermosa voz E inteligencia Flora le dio belleza y valor Y cuando fauna Estaba a punto de darle su don Un humo verde Y hundó todo el lugar Y en medio de este Apareció una hada distinta Su nombre era Maléfica Guajajajajajajaja Ella estaba muy molesta Porque no la habían invitado a la fiesta Así que decidió darle un regalo A la pequeña Aurora Dijo que cuando cumpliera 15 años Se pincharía el dedo Con una aguja De hilal Y moriría Maléfica Luego de lanzar su maldición Desapareció Los reyes empezaron a llorar Pero fauna Que no le había dado su don aún Cambió el hechizo Y Aurora Ya no moriría Sino que caería En un sueño Profundo Del cual Solo podía despertar Con un beso De amor verdadero El rey Queriendo evitar Que se cumpliera el maleficio Mandó a quemar Todas las ruecas Para hilar Del reino Y envió a la princesa Aurora A una casita en el bosque Con las tres hadas Para protegerla Pasó el tiempo Y el día del cumpleaños Número 15 Aurora estaba caminando Por el bosque Cuando escuchó Una voz que cantaba Hechizada con la voz Decidió seguirla La voz la guió A lo alto de una torre Donde había una rueca De hilar Aurora A una embelizada Por la voz Tocó la aguja Y cayó En un sueño Profundo Cuando las hadas La encontraron Ya era muy tarde La princesa Estaba dormida Bajo el hechizo De maléfica Así que las hadas Decidieron hacer dormir A todo el reino Hasta que la princesa Despertara Por un beso De amor verdadero Pasaron cien años Cuando apareció Un príncipe Llamado Felipe Que decidió subir A la torre Del castillo Para así Salvar a la princesa Cuando maléfica Lo vio Cubrió con espinas El castillo Y se convirtió En un dragón Para evitar Que el príncipe Entrara Las hadas Al darse cuenta De lo que había Hecho maléfica Decidieron ayudar Al príncipe Y le dieron Un escudo Y una espada El valiente príncipe Decidió pasar Por las espinas Y con su espada Ahuyentó Al dragón Luego subió A la torre Del castillo Y le dio Un beso De amor verdadero Haciendo Que la princesa Y todo El reino Despertaran Del hechizo La princesa Aurora Y el príncipe Felipe Se casaron Y vivieron Felices Para siempre Y color Incororado Este cuento Se ha acabado Fin Este es el cuento Del patito feo Había una vez Una señora pata Que quería tener patitos Ella como de costumbre Esperó A que fuera verano Para poder empollar Todas sus amigas Estaban ansiosas De ver a los patitos Pues la señora pata Siempre tenía Los más bonitos Pasaron los días Y por fin Llegó la hora En que los patitos Se comenzaron a salir De los huevos Eran siete huevos Uno a uno Fueron saliendo Cada vez que salió Un patito La señora pata Y sus amigas Daban gritos De emoción Y celebración Estaban tan emocionadas Que no se habían Dado cuenta Que todavía Faltaba un huevito Por romperse El cual era El más grande De todos La señora pata Y sus amigas Concentraron Toda su atención En el huevito Que no se rompía Esperaron Pero no veían Movimiento Alguno Al poco tiempo El huevito Comenzó a romperse Y de él Salió un patito Muy feliz Este era El más grande De todos sus hermanitos Y para sorpresa De la señora pata Y sus amigas Este era El más Feo Que habían visto En su especie La señora pata Estaba muy avergonzada Con sus amigas Por haber tenido A un patito Tan feo Inmediatamente Ella apartó Al pobre patito Feo Y se fue Con sus otros Patos bebés El patito Feo quedó Muy triste Porque su mamá No lo quería Y se comenzó A dar cuenta De que en ese lugar No lo deseaban Pasaron los días Y el aspecto Del patito Feo No mejoraba Al contrario Cada vez Se ponía Mucho más Feo Él crecía Muy rápido Y se ponía Más flaco Los hermanos Del patito Feo Siempre se burlaban De él El pobre patito Feo Sentía Que nadie Lo quería Un día El patito Feo Decidió Irse En busca De un lugar Mejor En donde Pudiera Encontrar Amigos Que de verdad Lo quisiera A la mañana Siguiente Antes de que Todos Despertaran Agarró Sus cosas Y se marchó Más tarde Llegaría A una granja En donde Una señora Lo recibiría En ese momento El patito Feo Creyó Haber encontrado El lugar Ideal Pero no fue así Porque la señora Solo quería Comérselo Cuando salió En cuenta Salía Carriendo Sin mirar Atrás Adiós Llegó el invierno Y el patito Feo Aún No encontraba Un lugar Donde se sintiera Querido Y feliz Y así Pasaron Días De frío En los que Algunas veces No lograba Encontrar Comida Y otras Huía De los cazadores Para que no Lo atraparan Pasó el tiempo Y por fin Llegó la primavera El patito Feo Seguía Caminando A la deriva De repente Pasó por un estanque Y encontró A las aves Más hermosas Que había visto En su vida Eran perfectas Y se movían Con mucha elegancia El patito Se sentía Muy avergonzado Al pasar al lado De tanta belleza Sin embargo Decidió acercarse Y les preguntó Si él podía Nadar Junto a ellas Aquellas aves Tan hermosas Eran cisnes Y recibieron El patito Feo Diciéndole Que así podía Estar en ese lugar Ya que Él era Como ellas El patito Feo Se molestó Y les reclamó Porque él creía Que aquellas aves Eran muy vanidosas Y se burlaban de él Porque el patito Creía Que era un ave Muy fea Todos los cisnes Se asombraron De tal respuesta Y le dijeron Que mirara Su reflejo En el estanque El patito feo Se vio Del agua Del estanque Que reflejaba Toda la superficie Y lo que vio Lo dejó maravillado Durante el largo invierno El patito feo Se había transformado En un hermoso cisne Aquel patito feo Y desarreglado Era ahora El cisne más blanco Elegante Y el más bello del lugar Si señor El patito feo Decidió unirse A esos cisnes Y fue Feliz Para siempre Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Fin Esta es la historia De recitos de oro Había una vez Tres osos Mamá osa Papá oso Y el pequeño osito Que vivía En alguna casita En el bosque Un día Mamá osa Preparó Una sopa Pero estaba Tan caliente Que decidieron Caminar por el bosque Mientras se enfriaba Muy cerca De la casa De los tres osos Se encontraba Una pequeña niña Que tenía Cabello rubio Y rizado Por lo que le decían Ricitos de oro Ella estaba Caminando por el bosque Recogiendo flores Cuando vio La casa De los tres osos Y llena De curiosidad Decidió Entrar Ricitos de oro Al entrar Vio Sobre la mesa De la cocina Tres platos De sopa Uno grande Uno mediano Y uno pequeño Ricitos tenía Tanta hambre Que decidió Comerse Un poquito Probó El plato grande Pero estaba Muy caliente Comió Del plato Mediano Pero estaba Muy frío Así que Decidió probar El plato pequeño Estaba Perfecto Estaba tan rica La sopa Que se la comió Todita Cuando terminó De comer Caminó Por la casa Buscando Un lugar Para reposar La comida Y vio Tres sillas Una grande Una mediana Y una pequeñita Quiso Sentarse En la grande Pero Era muy Alta Se sentó En la mediana Pero Era muy Incómoda Así que Decidió Sentarse En la Más Pequeña Y era Perfecto Pero Sin darse Cuenta ¡La rompió! Pesitos de oro Estaba Cansado Fue Al cuarto De los Tres Osos Y allí Habían Tres Camas Una Grande Una Mediana Y una Pequeñita Se acostó En la cama Grande Pero Era muy Dura ¡No! Luego Se acostó En la cama Mediana Pero Era muy Blanda Así que Decidió Acostarse En la Pequeña Y era Perfecta Igual que Siempre Ricitos Tenía Tantos Sueños Que Se quedó Dormida Sin darse Cuenta Más Tarde Llegaron A la casa Los Tres Osos Cuando Mamá Osa Papá Oso Y el Pequeño Osito Fueron A comerse La sopa Papá Oso Se dio Cuenta De algo Muy Extraño Alguien Había Probado Su Sopa Mamá Oso También Se dio Cuenta Que Alguien Había Probado La Suya Y El Pequeño Osito Vio Que No Solo Habían Probado La Suya Sino Que Se La Habían Tomado Toda Caminaron Por La Casa A Ver Que Más Se Encontraban Y Vieron Sus Sillas Papá Oso Notó Algo Extraño Alguien Se Había Sentado En Su Silla Mamá Osa También Se Dio Cuenta Que Alguien Se Había Sentado En La Suya Y El Pequeño Osito Se Dio Cuenta Que No Solo Se Habían Sentado En Su Silla Sino Que La Habían Partido Los Tres Ositos Caminaron Al Cuarto A Ver Si Encontraban El Responsable De Todo Esto Y Papá Oso Vio Algo Extraño Alguien Se Había En Costado En Su Como Mamá Osa También Se Dio Cuenta Que Alguien Se Había Acostado En La Suya Y El Pequeño Osito Se Dio Cuenta Que Alguien Se Había Acostado En Su Camita Y Que Todavía Se Se Había Durmiendo Guau Grisitos De Oro Al Escuchar A Los Tres Ositos Se Despertó Muy Asistada Por Lo Que Empezó A Gritar Y A Llor Los Tres Ositos Mamá Osa Papá Oso Y El Pequeño Osito La Calmaron Trisitos De Oro Al Ver Que Los Ositos No Querían Hacerle Daño Dejó De Llorar Pero Aprendió Su Lección No Debemos Tocar Lo Ajeno Sin Sin Antes Preguntar Y Pedir Permiso Papá Oso Mamá Osa Y El Pequeño Osito Perdonaron A Ricitos De Oro Se Hicieron Sus Amigos Y Color En Colorado Este Cuento Se Acabado Fin Este Este El Cuento Del Lobo Y Los Siete Cabritos Había una vez Siete Cabritos Y una Mamá Cabra Que vivía En una Casa En el Bosque Pero También En el Bosque Vivía Un Lobo Que Era muy Malo Un Día La Mamá Cabra Salió Comprar En el Mercado Y dejó A los Siete Cabritos Solitos En su Casa Entonces El Lobo Se Dio Cuenta Y Fue A la Casa De Los Cabritos Tocó La Puerta Ábreme Que Esa 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 Mamá Dijo Entonces Los Cabritos Vieron De Abajo De La Puerta Y Se Dio En Cuenta Que No Era Su Mamá Porque Las Patas Eran De Un Lobo Dijeron No Te Vamos A Abrir Porque Tú Eres Un Lobo Malo Entonces El Lobo Se Fue Bravo Y Dijo Voy A ver Como Yo Entro El Lobo Se Fue Y Regresó Con Las Patas Pintadas De Blanco Con Harina Entonces Volvió A tocar La Puerta Y Dijo Ábreme La Puerta Que Soy Su Mamá Los Cabritos Vieron Debajo De La Puerta Y Se Y Dijeron Que Era Su Mamá Y Abrieron La Puerta Y El Lobo Empezó A perseguirlo Y Se Comió A Todos Los Cabritos Pero Dejó Uno Que Se Escondió Debajo Del Reloj Al Rato Vino La Mamá Y El Cabrito Salió Corriendo Y Dijo Mamá El Lobo Se Comió A Mi Hermanito Y Se Fue Al Bosque Entonces La Mamá Agarró Cabrito Y Se Vuelve En El Bosque Había Un Lago Y A La Orilla Estaba El Lobo Durmiendo Entonces La Mamá Cabra Se Fue Poco A Poco A Donde Estaba El Lobo Y Con Cuidado Le Abrió La Barriga Con Las Tijeras Y Fue Sacando Poco A Poco A Cada Uno De Los Cabritos Cuando Terminó Le Metió Unas Pierdas En La Barriga Al Lobo Lo Coció Con Una Aguja Y Un Lilo Entonces Cuando El Lobo Despertó Tenía La Barriga Grandísima Llena De Piedras Que Tenía Mucha sed Se Metió Al Lago Para Beber Agua Y Se Cayó Así Pues La Mamá Cabra Se Quedó Con Sus Siete Cabritos Feliz Y Más Nunca El Lobo Volvió A Molestarla Y Con Un En Coro Este Cuento Se Ha Acabado Chau Me Encanta Estar Con Ustedes En Luna 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 Cresciente Ay Si Que Divertido Es Aquí Luna 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 Cresciente Solo Tienen Que Seguir Viendo Los Videos De Luna Cresciente Para Entretenerse Y Aprender Adiós Tienes Tienes Tienes